Dijiste que me varías para siempre Una bulla, una bulla Para la mejor orquesta Supersensación de Yunga Oye el corazón Para nada, muchachos Dime que me quieres como yo te quiero Dime que te amas como yo te amo Perdóname que te obligué Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Si que era un momento Perdóname que te obligué Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Si que era un momento ¿Cuándo cambiarás? ¿Cómo me encanta ver tu cara? ¿Cuándo me mientes? Sabiendo ya toda la verdad ¡Eso duele! ¡Levanta tu copa! ¡Amigo Hugo Mejía! ¡Y brindemos buenos éxitos! Porque ahora si te consagras ¡Te consagras! ¡Una vueltacita para aquí, para allá! ¡Una vueltacita para aquí, para allá! ¡Levanta tu copa! ¡Ey! 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 ¡Vamos a seguir! Dime que me quieres Como yo te quiero Dime que me amas Como yo te amo Perdóname que te obligué Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Si que era un momento Hasta allá De tanta falsedad Perdóname que te obligué Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Si que era un momento Te sabré entender ¡Pero dígalo ya! Amor, 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 amor Qué bonito es el amor Amor, 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 amor Cuando diste el corazón ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! Amor, 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 amor Qué bonito es el amor Amor, 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 amor Cuando diste el corazón ¡Una vueltacita y otra vueltacita! ¡Una vueltacita y una vueltacita! Tú para de bailar Tú para de gozar Y tú estás sudando Quiero verte vacilar ¡Joye a Chino Mota! ¡Molines para la cervecita Que me prometiste! ¡Como fine ¡La señora Julia konnte! ¡Judia Mota! Y los hermanos Daniel Kramuel Perna Mota El señor Losiadis Serna Rosales Y aún vota doli Toda la vida y lima la capitana Date, 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 un día vueltecito Date, 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 una santa chica Así, 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 así Chas, chas, vuélvete más Chas, chas, vuélvete más Dale, dale Y aquí nos vamos al departamento de Huánuco Para que goce la gente linda de Ovas La gente linda de Yarohuica Pachas, chanas, vivía marías Siempre con la mejor Super sensación de Ayungar Desde Pollo de Caraguas